Con el lanzamiento del anime de Tunshon Meshi, mucha gente se está preguntando si existen auténticos relatos mitológicos donde se expongan recetas para cocinar monstruos. La idea de usar monstruos para la comida no es exactamente nueva, pero diría que no es tan explotada como uno se esperaría. Definitivamente es una idea divertida, la cual alimentar. ¿Pero es este concepto algo común de encontrar en los mitos y leyendas del mundo? Y lo más importante, ¿acaso es posible cocinar a un dragón? Bueno, me alegro de estar aquí para responder a estas preguntas con el mejor manejo de mis habilidades. Así es, hoy estaremos aprendiendo a cómo cocinar un dragón, porque esto es Explorando el mito. Mi nombre es Aidan y bienvenidos sean a La Cocina Mitológica. Creo que el caso más reconocido de una bestia mítica siendo cazada para recetas culinarias es el unicornio. Aunque no por su carne, no. La razón por la cual lo cazaban era por su cuerno. Había diferentes razones para conseguir esta particular parte del animal mítico, pero dos excepcionales eran su habilidad para curar todas las enfermedades, incluyendo venenos, así como la cualidad de prever el envejecimiento. Conceptos de pureza e inmortalidad rodean a este animal, así que, por supuesto, su parte más característica sería el centro de estas propiedades. Pero, ¿cómo funcionaba? Bueno, algunos decían que solo bastaba utilizarlo como un amuleto, pero otro método muy reconocido era pulverizar el cuerno hasta hacerlo polvo y sazonar la comida e incluso bebida con este. Por lo que el unicornio al final era más bien utilizado como un tipo de especia, y a la vez existen casos donde la receta del polvo es más compleja. Bajo el título polvo de Bannister era necesario reunir tres ingredientes. Uno era el cuerno de unicornio en polvo, luego besoares orientales, que besoares la forma fancy de decir bola de pelo, y por último, huesos de corazón de ciervo. Ok, olvídense del condenado unicornio. ¿Qué carajos son los huesos del corazón de un ciervo? Oh, aparentemente estos huesos son arterias degeneradas, creando una especie de tejido plano y oblongo. Las personas en la antigüedad confundieron esto con una especie de hueso que rodeaba el corazón del animal. Muy bien, eso responde a mi pregunta. Pero, si debo ser franco, todo esto suena más bien a una medicina en lugar de una receta culinaria. Y la verdad, es un desperdicio matar a una bestia mítica solo por un hueso, ¿no les parece? Por suerte, alguien también pensó eso en la Edad Media y como solución escribió su propio libro de recetas donde podemos encontrar la manera adecuada de preparar diferentes aves y animales, incluyendo el unicornio. Quien escribió esta compilación de recetas es un misterio. Expertos creen que el responsable de estas páginas fue Jeffrey Foole, quien trabajó en las cocinas de Felipa de Hainel, reina de Inglaterra, en el siglo XIV. Jeffrey tenía cierta fama de mezclar sabores inusuales. Y con inusuales, aparentemente estamos hablando de carne de unicornio. La receta va con el título Toma un unicornio. Ya escucharon gente, tomen su unicornio y procedamos a los siguientes pasos. Primero, se debe marinar la carne utilizando clavos de olor y ajo, para luego asarla en una plancha. Las partes que no necesitamos son la cabeza, cola y patas, así que asegúrense de deshacerse de ellas. Una vez que la carne esté bien asada, asegúrense de tomar precauciones para evitar que Voldemort no robe la comida. ¡Ey! Ok, admito que esa última parte fue un agregado de mi parte, pero el resto es cierto, es legítimo, es auténtico, es verdadero, es una broma para April's Fool's Day. ¡Jódanme! Y si se están preguntando por qué compartir esto si resultó ser falso, bueno, cuando descubrí esto estaba súper feliz y emocionado, para luego pasar a estar decepcionado y enojado. Y si yo sufrí esto, ¡pues ustedes también! Ok, de regreso al primer casillero. Veamos qué más tenemos. ¡Ah, sí! El Fénix. Diferentes creencias surgieron sobre el ave mítica Fénix. Algunos decían que sus cenizas podían resucitar a los difuntos. Otros proclamaban que su carne podía conferir la inmortalidad. Tal vez fue por ello que el tiránico emperador romano, Helio Gábalo, se encontrase tan obsesionado con probar de la carne del legendario pájaro. También puede ser que simplemente quería deleitarse con una comida sumamente exótica, ya que era muy famoso por ser un gran gourmet y un total glotón. Tenemos registros de que una vez envió a un grupo de cazadores a las tierras de Lidia, ofreciendo 200 piezas de oro al hombre que le trajese un Fénix. Tristemente, ninguno consiguió cumplir la tarea, por lo que no tenemos una receta específica, pero al menos sabemos que personas querían comerse al pájaro de fuego. Con lo cual, ¿cómo se cocinaría un Fénix exactamente? Me imagino que si lo asas, corres el peligro de que se prenda fuego y se vuelva cenizas. Me muero si al final solo sabe a pollo. Hablando de revivir, en la mitología nórdica podemos encontrar a un par de manjares eternos. Estas son las cabras de Thor. Acorde a las edas, el dios del trueno tenía dos cabras que se hinchaban su carruaje por los cielos, por lo que son cabras voladoras. Y cuando este tenía hambre, las mataba, las despellejaba, las cocinaba y se las comía. Luego de tener la panza llena, colocaba los huesos y la piel juntos, y utilizando el poder de su martillo, Mjolnir, volvían a la vida al día siguiente. Por lo que Thor tenía transporte y comida todo en uno. Y si les parece raro la idea de comerse todos los días a tus mascotas una y otra vez, la idea de comida eterna es algo que se repite algunas veces en mitos europeos. Por ejemplo, se puede encontrar en las brujas del folclore escandinavo la magia de reponer la comida consumida. Pero creo que un caso más similar al de Thor y sus cabras es en el cocinero de los Aesirs, Andrivnir. El chef del Valhalla sacrificaba todos los días a la bestia conocida como Sairivnir y la cocinaba en su caldero, sirviéndola a todos los dioses y guerreros caídos para satisfacer su hambre, regresando a la vida por la noche para repetir el ciclo al día siguiente. Por lo que esta bestia debía ser gigantesca para alimentar a todos los guerreros del otro mundo. Lo gracioso es que no sabemos qué era esa bestia. Algunos apuntan a una especie de jabalí enorme, pero todo indica de que es una bestia indefinida, por lo que sean libres de imaginarse lo que quieran que estén comiendo los dioses nórdicos. Pero hey, comida es una cosa, pero ¿qué hay de la bebida? Bueno, los dioses también tenían eso cubierto. ¿Con qué otra cosa que hidromiel, por supuesto? Aunque esta no era cualquier hidromiel. Esta provenía de las ubres de una cabra que se alimentaba del follaje del árbol, la erard, un mítico árbol que algunos creen que es otro nombre para referirse a Yggdrasil, o en lo mínimo están conectados de alguna forma. La cabra se llamaba Eidrum, y así es, en lugar de leche, producía hidromiel. Es como ese chiste de que la leche chocolatada viene de las vacas marrones, pero vikingo. Y si jugamos con la idea de que este árbol es el mismísimo Yggdrasil, pues estás bebiendo del árbol que sostiene todos los mundos. Eso es épico. Como dije, la idea de comida que se regenera sola, o ideas de comida eterna, es algo que también se ve en el pueblo de Faye, tal como vemos con el queso hecho por enanos llamado Hartmandle. Que además de ser queso de la mejor calidad, si cortas una rebanada podrás ver cómo en ese vacío que dejaste, vuelve a crecer más queso. Háganme saber en los comentarios si están interesados en un video sobre comida mágica en general, porque por ahora nos estaremos centrando en recetas que involucren a monstruos mitológicos. Y pasando a la siguiente bestia mítica a tratar, o planta mítica a tratar, depende de cómo veas el vaso con la mitad del agua, estaremos lidiando con el Baromets. El llamado Cordero Vegetal de Tartaria, o simplemente Baromets, es una legendaria planta oriunda de Asia Central, cuyo fruto no era otra cosa que ovejas o corderos. Así es, ovejas o corderos. Originalmente parecía que estas nacían de las semillas de la planta, pero luego empezaron a explicar que la oveja o cordero se encontraba conectado a la planta, a través de un tallo que actuaba como una especie de cordón umbilical, dando esta peculiar imagen. El cordero en cuestión era indistinguible de uno normal, es decir, estaba compuesto de hueso, sangre y carne. La única aparente diferencia era que dependía de su conexión con la planta para seguir con vida. Si se cortaba el cordón, el cordero moriría. Este tallo cordón podía doblarse hacia abajo, lo que permitía al cordero pastar la hierba y plantas que lo rodeaban, contándose que una vez que comiera todo lo accesible, la planta y el cordero morirían. Una vez que esto ocurriese, uno podía aprovechar y comerse a dicho cordero, explicándose que su sangre tenía un sabor dulce como la miel. Por lo que supongo que si van a inventar una receta con el baromets, lo mejor es cocinarlo con su propio jugo. Se explica también que aparte de los humanos, los lobos eran los únicos animales carnívoros atraídos por la planta cordero. Supongo que es bueno saber eso, porque si decides volverte un agricultor ganadero, solo debes tomar medidas contra los lobos. ¿Se imaginan tener que cuidarlas de las vacas? Porque técnicamente siguen siendo plantas. Hablando de ello, existen otras plantas similares, como la creencia de que gansos nacían de árboles. Pero como que el baromets es el único que se menciona algo distinguible de sus frutos y un intento también de comerse dichos frutos. Así que, continuando con la lista, ¿qué hay de las cocatrices? Es básicamente una gallina gigante. ¿No debe ser muy difícil cocinarla, verdad? Pues resulta que nadie lo intentó. Lo más cercano es esta rara receta conocida como conquentris, donde cocían a un cerdo con una gallina, y me refiero al coser de aguja e hilo, para luego cocinarla. Efectivamente, es una manera más anticuada de crear una quimera. Aparentemente, esta era una extravagancia en las cocinas reales de Inglaterra durante la Edad Media y el Renacimiento. Pero en cuanto a la criatura en sí, pues no encontré ni una sola leyenda al respecto, por lo que todo indica de que se trataba simplemente de una peculiar receta. No mentiré, estoy algo decepcionado con los resultados de la investigación. Esperaba encontrar muchas más recetas de monstruos mitológicos. Pero bueno, cuando todo parece perdido, es tiempo de acudir al armamento pesado. Es tiempo de responder a la pregunta, ¿Cómo se cocina a un dragón? Bien, ya sabemos que el mundo culinario y los dragones tienen su historia. Porque, por supuesto han visto mi video sobre cómo se han usado pasteles para derrotar a dragones. ¿Verdad? Así que, como decía, si bien el asesinar a un draco es una historia que se repite decenas de veces en distintas culturas, no parece ser común que el Dragon Slayer diga, Hmm, me pregunto a qué sabrá. Esto es bastante entendible en algunas regiones, porque criaturas dragónicas eran súper famosas por ser extremadamente venenosas. Así que, no tiene mucho sentido de que surjan leyendas de héroes comiéndose a la bestia cuando normalmente el solo contacto con su sangre era fatal. Pero que no fuesen comunes no quiere decir que no existieran. Graciosamente, una de las leyendas más famosas de todas se cree que pudo haber inspirado un platillo tradicional nórdico. Estamos hablando de la leyenda de Sigurd y Fafnir. Sin entrar demasiado en detalles sobre la leyenda en sí misma, Sigurd era un héroe legendario de las sagas nórdicas sumamente famoso por lograr la hazaña de matar al dragón Fafnir o Fafner, quien, como buen dragón, custodiaba un abundante tesoro que el enano Regis, el tutor de Sigurd, quería por sobre todas las cosas. Aunque al mismo tiempo, el enano también estaba deseoso por algo más. Tras matar a Fafnir, Regis, sorprendentemente, bebe de la sangre del dragón y le ordena a Sigurd que le arrancase el corazón a Fafnir y lo cosiera al fuego. Nuestro héroe no entendía por qué su padrastro quería comerse algo así, pero sin levantar quejas hizo lo que le encomendaron. Bien ensartó el corazón en una vara o la ató a esta, preparó el fuego y comenzó a cocinarlo como si fuera un cerdo al espiedo. Cuando la carne parecía estar lista, decidió comprobarlo usando su pulgar, pero estando la sangre hirviendo, rápidamente metió el dedo en la boca, probando de la sangre dragónica. Inmediatamente comenzó a escuchar voces de desconocidos y mirando a su alrededor se dio cuenta de que estas eran las voces de los pájaros que ahora podía comprender. Oyó a los pájaros carpinteros parlotear en la pradera junto a él, revelando toda la historia secreta de Regis, de cómo éste planeaba matar a Sigurd para quedarse con el tesoro, a la vez que quería comerse el corazón porque éste le daría sabiduría absoluta. El joven guerrero, ahora sabiendo la verdad, decide jugarle su propia carta a Regis antes de que él la juegue, decapitándolo apenas éste regresase. Luego Sigurd decide comerse el corazón del dragón o parte del corazón, no está muy claro si fue capaz de comerlo todo y así obtuvo enorme sabiduría y puede que hasta valentía. Esta historia resuena mucho con el Salmón del Conocimiento, un salmón de mitos irlandeses que obtuvo su conocimiento al comer nueve avellanas que cayeron en el pozo de la sabiduría. El personaje Fion termina quemándose el pulgar al cocinar el salmón para su maestro, metiéndose el pulgar en la boca y obteniendo así la sabiduría del pez. Ambas leyendas parecen basarse en un mismo concepto, en el despertar de algún tipo de conocimiento mágico conectado con el acto de chuparse el pulgar. Algo que de hecho todos hacemos cuando somos bebés. Tal vez estemos tratando con algún tipo de simbolismo sobre un estado mental primitivo e inocente. Pero de cualquier forma, se cree que es esta leyenda la que dio origen a la tradición nórdica de brindarle el corazón del animal cazado al huésped de honor o al rey. De la misma forma en que se relataba que Sigurd se vio imbuido con los poderes del dragón, el comerse el corazón del animal cazado otorgaría a la persona las características de dicho animal. Los dragones, si bien eran símbolos de poder, también parecían ser sabios, o al menos esta leyenda así lo inculca. También es posible que comerse el corazón de un dragón otorgue de valentía a quien lo devore, porque estudiando esta leyenda terminé topándome con un héroe que bien pudo haber logrado la misma hazaña. Estamos hablando del infravalorado Vodvar Vyarki, quien junto a su acompañante Hoth derrotan a una terrible bestia, que existen chances de que se tratase de un dragón o de un troll. El poema no lo deja del todo claro. Tras lo cual, Vodvar incita a Hoth a beber de la sangre y comer algo del corazón de la bestia, para así ganar valor. Por lo que al menos parece que existía una idea de que la sangre y el corazón poseían las cualidades innatas de la bestia. Por cierto, encontré a este youtuber que explica detalladamente el proceso de elaboración de la receta nórdica, la cual involucra más ingredientes que simplemente asar el corazón. Por lo que si algún día matan a un dragón, asegúrense de bañarlo en miel para obtener un mejor sabor. Y por suerte, esta no es la única receta sobre cómo preparar a un draco. Es gracias al fraile franciscano, Roger Bacon, que tenemos una auténtica receta para preparar carne de dragón. Aparentemente, Bacon recopiló todas las comidas que fuesen buenas para prevenir la vejez lo más posible. Así que ya sabemos que la carne de dragón posee esa propiedad, lo cual la volvería como una de las carnes más sanas a ingerir. Acorde al profesor, el secreto de cómo elaborar una perfecta carne de dragón la poseían los etíopes, escribiendo lo siguiente. Porque es cierto que hombres sabios de Etiopía han venido a Italia, España, Francia, Inglaterra y aquellas tierras de los cristianos en las que hay buenos dragones voladores, y con un arte secreto han logrado sacar a los dragones de sus cavernas. Tienen preparadas sillas de montar y bridas, montan estos dragones y los impulsan en el aire a gran velocidad, para vencer la rigidez de su carne y templar su dureza. Tal como en el caso de los jabalíes, los osos y los toros, que son conducidos por perros y golpeados de diversas maneras antes de matarlos para comer. Después de haberlos domesticado de esta manera, tienen el arte de preparar su carne, similar al arte de preparar la carne de la serpiente Tyrion, y usan la carne contra los accidentes de la vejez, prolongan la vida y agudizan su intelecto más allá de toda concepción. Porque ninguna instrucción que pueda ser dada por el hombre puede producir tanta sabiduría como comer esta carne. Como hemos aprendido a través de hombres de probada confiabilidad sobre cuya palabra no cabe duda. ¡Wow! Es decir, ¡wow! Ok, en primer lugar, Bacon como que nos confirma que la carne de dragón sí produce un aumento en el intelecto, lo cual es perfecto, es bueno saber que esa es como una propiedad constante de la carne de dragón. Pero aún más importante, nunca me imaginé que, investigando el cómo cocinar a tu dragón, descubriera el cómo entrenarlos para ser montados. En serio, jamás creí que el concepto de jinetes de dragón existiera en leyendas antiguas. Siempre asumí que era algo creado únicamente por la fantasía moderna. La idea de cabalgar sobre dragones es algo que solo se encuentra en grimorios demoníacos, porque parece ser una característica de demonios. Lo más cercano son esos dragones cinchando carruajes en mitos griegos. ¡Uf! Más adelante voy a tener que tratar esto en Dracomaquia porque, yeah, es bastante. Pero, ok, ok. Regresando con el tema en cuestión, Bacon no menciona la preparación de la carne, señala que debe cocinarse de la misma manera que con carne de otras serpientes. Bajo esa lógica, tan solo debemos ir a su otra obra titulada de Retardatione Accidentium Senectutis, donde revela cómo debe prepararse la carne de seres serpentinos para curar los accidentes de la vejez. Cito. Se cortan 4 pulgadas de la cabeza y la cola, se sacan las tripas, se lavan muy limpias con agua y sal y se hierven una y otra vez en agua y sal, hasta que la carne pueda ser fácilmente retirada y separada de los huesos. Luego se golpean en un mortero, se unta la carne con aceite de bálsamo y se seca a la sombra. Aparentemente, esta última parte era muy importante porque el sol despoja la carne de toda virtud natural. Es decir, dejar que entre en contacto con los rayos solares hará que la carne pierda las cualidades de extender la vida y brindar de inteligencia. Oh, y sumamente importante, Bacon señala que puedes darle sabor a tu carne de dragón agregando clavo, nuez moscada, masa, limón, seduario y un poco de almizcle. Y que todo esto lo puedes mezclar con vino y luego hacer unas especies de rollos con la carne preparada. Mmm, ya se me antojan unas empanadas de dragón. ¡Oh, por los cielos! ¿Saben lo que esto significa? ¡Lo hicimos! ¡Hemos encontrado una auténtica receta para cocinar a un monstruo mitológico! ¡Wow, que esto llevó tiempo y honestamente estuve a punto de tirar la toalla! Simplemente, no parece que formase parte de la conciencia colectiva del pasado, la idea de cocinar y comerse monstruos. Lo cual es bastante comprensible una vez te detienes a pensarlo. Todo es debido a la naturaleza de los monstruos en las leyendas, el papel que cumplen. Buena parte de los seres sobrenaturales de mitos se componen de hadas, fantasmas, demonios y similares. Entes muy cercanos a un humano pensante más que a una bestia. Por lo que querer comérselos no es un impulso que pueda surgir de manera natural en la mayor parte de civilizaciones, si vamos a bestias más clásicas como el basilisco o la quimera, pues estas poseían el papel de ser aterradores, de despertar miedo en la comunidad, el monstruo del bosque que tenías que evitar a toda costa. Pero si dicho depredador puede ser cortado, sazonado y devorado, pues perdería enorme respeto por parte de los oyentes y ya no daría tanto miedo. Creo que es por esto que en los pocos casos que podemos encontrar recetas culinarias con bestias legendarias, dichas bestias no son depredadores. La necesidad de mantener su papel como monstruos de bola hombres es una muy posible razón del por qué no existen rastros del concepto de cocinar monstruos. Y también uno puede toparse con relatos que explican que la consumición de la carne de monstruos o incluso de ciertos animales puede ser el provocante de maldiciones, tal como a veces vemos con los lobos. En verdad es gracioso que tras investigar este tema, sea el dragón la bestia que más veces se ha cocinado. Incluso en el Antiguo Testamento, la carne de Leviatán, junto con la de su compañero Behemoth, será servida en el fin de los tiempos a los fieles como una especie de festín. Y acorde al libro, Todo sobre dragones chinos, parece que es una común creencia en la comunidad que la carne de dragón es de color púrpura y que es deliciosa. Si bien no parece haber ninguna leyenda atada a esto, es algo que la gente acostumbra decir como si fuese un hecho. Así que el dragón, por raro que parezca, es como la única bestia temible mitológica de la cual existen precedentes de leyendas y mitos que explican que su carne es comestible. Y la verdad, no sé por qué. Puede ser a causa de que esta es una criatura tan antigua y que se ha mantenido tan fuerte en la mente de tantas culturas diferentes a lo largo de generaciones, que simplemente las chances apuntan a que al menos un par de veces alguien debió pensar en probar su carne. O puede que tal vez fue coincidencia. Pero sea como fuese, así es como hemos llegado al final de nuestra búsqueda culinaria. Semi derrotados porque francamente esperaba encontrar más. Pero como dije, la naturaleza de estos temibles monstruos parece que no permitía que este concepto existiera. Aunque ahora estos monstruos de pesadilla que atormentaban nuestras noches, pues ya no atormentan a nadie. Y por lo tanto, esta idea es un tópico muy interesante a explorar en fantasía. Como dicen en inglés, food for thought. Pero antes de irse, díganme, ¿cuál es el tipo de monstruo que más les da curiosidad de cocinar? ¿Un grifo? ¿Una mantícora? ¿Un unicornio? Déjenme saberlo en los comentarios de allí abajo. Y si están interesados en ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compartanlo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra apoyo a través de Patreon. Obteniendo así acceso a mi cuenta Discord y a otros beneficios. Muchísimas gracias. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día.